Lo sé, lo sé, me han extrañado, lo sé Sí, ya lo sé Por ahí pedían, pues, videos, pero bueno ¿Cómo estás? A ver, ok, estamos con noticias No crean que, pues, me he desanimado y no quiero subir video No, solo me he tomado por ahí un par de días de descanso Ya que nosotros subimos diario Además, los videos de llamadas Random XD ¿Y qué es esa coj***? Me toman prácticamente dos días Para editar y, pues, armar todo Que, oye, está chulísimo, papá ¿Has visto yo-yo? ¿Hasta qué parte de acá has visto yo-yo? No me digas que sí la has visto No, sí, sí me la vi Por todos los cielos se iban Yo hago el reto de no follar toda una vida ¿Qué? Nunca has tenido novia O sea, sí Has tenido ya contacto entre miembros No Soy Virgen Arriba te estaré dejando la etiqueta ya cuando lo hayas subido Dale amor, dale un like Y de paso quiero aprovechar y mandar ya un saludo Muy delicioso a mi querido Danny Phantom ML Si sos miembro del canal durante el directo ¡Ay! Te mando un fuerte abrazo y besote enorme Muchas gracias, papu Y además, ojito Que si quieren, ya que muchos piden saludos Es que comenten Porque voy a dejar mi TikTok abajo en la descripción Los cinco primeros que comenten Y aparezcan Entre mis notificaciones Les voy a mandar un hermoso saludo Les agradezco a todos Muchas gracias por ese lindo apoyo Y ahora sí, empezamos con las noticias Y oye, sigue total basurita Pedorra, la mazmorra De subir rango Hay una noticia, sí Que ha publicado ESP Y vamos a leerlo Te lo voy a mostrar ya de una vez Oye, toda la comunidad Incluso por la inglesa Está movida la cosa Está movida por todos lados Ya me aburrí, compadre Ya no aguanto esta situación ya Hola maestros monstruosos Respecto a la mazmorra de subir rango No creas que hemos cerrado los ojos Y no estamos teniendo en cuenta tus comentarios Seguimos reunidos Y leyendo sus comentarios Y boletas de apoyo Por favor, danos algo de tiempo Para analizar cómo funciona La nueva distribución de recursos Y mazmorras Pues bueno Le vamos a dar tiempo hasta eso Yo creo que la gran mayoría De jugadores Ya se habrán ido Porque está súper aburrido Tienes razón, compadre SP, de verdad Ahorita está súper aburrido Antes te entretenías Al menos en la mazmorra ¿No? Me encantaría, no sé Un minijuego Donde puedan conseguir No sé, gemitas O algo también aparte Es que ahorita De verdad te juro Solamente hay laberintos Que te conectas Cada cuatro horas Y bueno Ya lo he completado por ahí Pero lo demás Es que Ya no pues Este pelado Ya me está preocupando Vamos a esperar ¿Qué pasa? Yo la verdad En serio He tenido hasta pesadillas Te juro De verdad Una pesadilla he tenido Que no he podido subirme De nivel a los monstruos Aún tengo pesadillas Por las noches Y aún me hago pipí en la cama No estoy bromeando Sí por ahí No sé No me acuerdo bien Pero sí tuve por ahí Una pesadilla Sobre la madura Es que SP Nos has dado En el cocoro A tu comunidad Acabas de dar Justo En el corazoncito Aún no me he recuperado Pero he madurado Y he decidido Dejar todo esto atrás Solo fíjate Mira Son muchos Los que vienen A ver las noticias Es porque le importa El juego Le interesa ¿Quieres saber? Vamos a ver Vamos a esperar Ya Bueno yo lo calculo Para la próxima semana Dice que lo van a analizar Y todo Más o menos No sé cuánto tiempo Ya una semana O dos semanas Como mucho Así que te perdono ¿En serio? No No creo que se tiren Un mes completo Y vaya a ser Que lo echen tierrita Así como estas De las tierras exóticas Que ya lo echaron tierrita Ya no sabemos nada De las tierras exóticas Ya vieron Para que se fueron a quejarse Que oye Te voy haciendo spoiler Y como le dijimos En el directo Como dijimos En una review Que el King Atom Tarde o temprano Cualquier ratito Van a dar Por cruce Ahorra tus gemas Porque vale mucho la pena Invertir en este monstruo Muchísimo De verdad Arrancamos con el calendario Ok Pues el día de mañana Empieza Voy haciendo de recordar Que el laberinto Que termina hoy Día jueves Quedando 4 horas De evento Va a salir un descuento De 30% Ahí aprovecha Y mover ya Es un monstruo Regulero Ya te voy haciendo Bueno ya lo hemos dicho Ya A ver la maratón Día de mañana Ok Una abominación Bella y hermosa Preciosa Muy buena Esquivaria Me gusta Está decente Está muy decente Deja torturitas Por ahí pues Hace buenos daños Me gusta Lo que le salva Como digo Ha sido el rasgo De esquivaria Y claro También inmunidad A las torturas Estás en lo cierto Justo ese día viernes Va a salir por aquí Mini laberinto Ok De Firias Y Golem Noi Yo te recomiendo Más Firias Porque pues Es un monstruo Que cura bastante Te ayuda bastante Para mazmorra Y pasamos directamente Para la próxima semana Porque no se ha filtrado Nada más Que va a salir en esta semana Tenemos cuentos Capitán Electra Bien A ver Como les dije Por ahí O no sé si les dije Que iba a ser mujer Está maciza Pero Es muy hermosa A ver Que no te engañen los rasgos Esto de tener un escudo Es God Porque Las habilidades Las salvan No sé si Se podría usar De atacante Yo creo que sí No Escudo de justicia Dice que reparte El 100% De la vida total De su propio escudo Como daño A un enemigo ¿Qué quiere decir? Oye Siendo esta monstra Tanque O sea va a tener Bastante vida Esto es como Pues Dependiendo del escudo Que tengas Vas a bajar vida Al rival Por Dios Vale la pena El monstruo Pues Como digo siempre Para colección Por si acaso Pero no sé Para un futuro Quien sabe Después de sus cuentos Va a salir por ahí Un escudo del Dectra Okas Entonces el escudo actual Ya se puede crear El de pues No me acuerdo Es de agua Me gusta Un escudito A menos Créate pues Y ojo Pues más o menos Por ahí Cuando esté en cuentos Va a salir Bofrost Creo que este es el jueves De la próxima semana Bofrost Es un monstruo De apoyo Soporte Que Está malardo Quita positivo Nada más No limpia negativos A los aliados Deja reducciones No me gusta del todo A ver Y seguimos En esa semana Ya creo que va a empezar Dari Porque en la mazmorra Tiene una cuenta regresiva ¿Verdad? Así que yo supongo Que para el lunes Que empieza su mazmorra También va a empezar Un cruce suculento Que pues es este De Shadwina Creo que no va a ser fácil Conseguir a Dari Yo creo que va a ser complicadito Porque yo sé que Requiere de mucha suerte Bueno No te recomiendo mucho Que vayas de Gema Si es que es El caso No sé si hacer un directo Para sacarnos A Dari Si es que este video Llega a 10 mil likes ¿Qué va a hacer? Ah no seas Era broma No exageres Llega a 500 ya O casi A ver Tenemos por aquí Mini laberintos De Kinsara y Danisaurus Te recomiendo más Kinsara Porque pues tiene su mazmorra Aquí arriba Te dejo una etiqueta De más Una guía De esos mini laberintos Que duran dos días Es para que estés Muy activo Elfera Y MrBeast Echo Te recomiendo más Elfera Pero si te gusta más MrBeast Vuelve por MrBeast Casi finalizando la temporada Saldrá El cazarecompensas ¿Verdad? Zarkane Un monstruo Con un diseño Guapísimo Papu Es decente Me gusta Porque el rango 3 Deja un efecto Negativo Aleatorio Al rival Y ahorita Acaban de buffar A los efectos Negativos Aleatorios Recuerden que Pues por ahí No me acuerdo Cómo se llama Este con Rueditas Que no es acaso Review Que pues Deja un efecto Negativo Protegido ¿Verdad? Y oye Pues la igua Ella deja pues Efectos negativos También entre sus Habilidades A la vez Potenciando creo O metiendo Efecto positivo A tus aliados O sea La igua ahorita Está top Está rotísima A ver En resumen Es un atacante de magia Con condena Y torturas aleatorias Por eso te lo digo Pues está Está buenardo Al rango 5 Sirve bastante Bastante para Mamorre Así que no tienes Un buen atacante Grinde Ok este El anterior fue Del gratis Este es del De paga Pues perforar Michi Y odio artefactos Al rango 5 Mira Tiene dos grupales Ya al menos Tiene dos grupales Y tiene un individual Masivo Leo por ahí What the fuck En sus grupales Uno dice Que deja toxinas ¿Qué es esto? Podríamos decir Que por lógica Ya que pues Este monstruo Tiene un odio Artefactos Al rango 5 Pues el fugitivo De la liga 8 Es un artefacto Michi Si Te muestro aquí Una imagen Lamentablemente Es un artefacto Así que Calidan Y entre otros monstruos Que pues se necesitan Meter un efecto Negativo al rival Flaquean un poco Pierden un odio Así que Así que Así que Oye Que si recomiendo Recomiendo rápido Es gobs Liar Es que Es que Que negro Es got Got Recontra got Porque pues Él tiene odio Anticipación Y todos los fugitivos Tienen anticipación Ya no serviría El gay con Michi Ya no serviría El gay con Y pasamos Ya para la próxima Temporada Monstruos Que se van a ir Apareciendo Pues en En el largo De los eventos Tenemos A los del pase Kiridar Ya lo hemos visto Que es del gratis Tiran skin Que es el de paga Y Trikis Trikers Que es esto Uy Que es eso Que es el más caro Drag Tu Pues es del pase Batallas Es el mismo Es del De carrera Velvet Tom Es del cruce De búsqueda De próximos Estamos aquí En la sesión 4 No 5 Lord Hyman Esto es importante Esto va a salir Justo para Halloween Creo que tal vez Es de cuentos Ahorren Porque Lord Hyman Yo creo que promete Por ser un monstruo Exclusivo De Halloween Ojalá que sea así A ver De los que se han filtrado Tenemos las habilidades De tiran skin Este es el de paga Pues Está buenardo Deja efectos negativos Protegidos Ese efecto Créeme que está roto Está roto No sé por qué Habrán sacado un efecto Tan roto Elimina positivos También al rival Pues deja Por ahí Nano virus Estoy leyendo Es un soporte Medio raro Michi O sea No limpia negativos Estoy leyendo Y solamente quita positivos Al rival Deja por ahí Guardia baja Nano virus Ojalá que tenga buenos rasgos El tiran skill A ver Va a salir un libro Tal vez por Halloween Van a sacar esto Monstervania Hyman Demis Ojalá que saquen una versión De Demis Futuros monstruos De Phil Delayer Y de Adrog Ya bueno Esto no sabemos Pero es de la sesión 5 No Temporada 5 Así que a esperar Y para finalizar Florecen las gemas Va a aparecer por ahí No sé Un pequeño árbol Flotante Donde Pues Te lo vas a tener que comprar Si es que quieres Sacar gemas Como no resulta Pues esta Cueva del tesoro Le damos click Cueva del contrabandista Para mí Yo creo que Vale más la pena Porque oye Tú duran 10 No 30 días Pero santa mierda Si es una cantidad De mil gemas El mismo precio De este Pues Yo creo que vale la pena Si es que es de mil gemas No gracias Así que Nada A esperar Y pues el curso de capitalizado De King Atom Que no sabemos Y ya está Y nada se afectará Nada más papi Ese es todo Espero que te haya informado bien Ya mañana Voy a sacar reviews Porque les debo bastante Y oye Ten paciencia Ten paciencia Yo creo que Pues si Lo van a mejorar Un poco más Y esto de la estamina No me gusta En serio No me ha gustado Nada esto de estar esperando Es que sería bueno Cuando estás libre Totalmente libre Ahí aprovechar el momento Y pasarte toda la mazmorra No de poco en poco Porque yo creo que No todo el mundo Va a tener así Por partes Tiempo ¿No? La cosa está jodida Hermano En fin Pensaba hacer un video Un directo Digo el día de mañana No sé si es que voy a poder conseguir Al dinosaurio Yo creo que no Porque no han sacado por ahí En Monsterwood Si no logro hacer directo Para el viernes Para el día lunes Hacemos directo Tal vez de De Dari ¿Ok? Pero dependiendo de ustedes Saber que yo Aquí en el tabla Esperamos sus órdenes Maestro Ahora sí Me piro vampiro Cuídense mucho Les mando un fuerte Y delicioso abrazo Y nada Mañana reviews ya ¡Suscríbete!